Es producto de lo que hacemos en dos asignaturas que tenemos compartidas con el equipo, que son juego en el nivel inicial y conocimiento y juego en el profesorado de educación física. Para nosotros es crucial la idea de instalar la posibilidad del juego con otros y de los juegos motores en cualquiera de los espacios en donde tenemos oportunidad de tener compartido con los chicos, sea escuela, vecinal, club, incluso el patio de la casa, aunque las casas con patio ya estén en desuso. Y ese proyecto tiene esas características de poner en relieve las bondades del juego desde la perspectiva de lo lúdico, donde precisamente como decía antes, la diversión y el compartir con otros a través de un juego corporal donde las habilidades, la picardía, las oportunidades y el buen uso de los elementos, sea espacio, piedra de payana, soga, trompo o aquellas cosas que tradicionalmente nos han caracterizado, tengan un lugar sustancial y donde el operador o sea el jugador tenga intervención o protagonismo en la esencia y en el resultado del juego. Y no que sea un enlatado donde el resultado está programado con otro y apenas es un activador del aparato el mismo. Y en este sentido, profesor, comienza la semana próxima con qué instituciones. La caridad bien entendida comienza primero por casa. El jardín Rosarito, el jardín maternal y tenemos dos jornadas que es de juego y tenemos también como broche de oro, hemos invitado a un titiritero de una organización que se llama La Pelé, La Títeres, de San Martín de los Andes.